Provincia del Chaco, con el número uno, Gonzalo Medina. Perdón, con el número dos, Gonzalo Medina, de Resistencia Chaco. También de la misma ciudad vecina, Marcos Oves, con el número uno. Son los representantes de la provincia del Chaco. Con el número uno, Gonzalo Medina, de Resistencia Chaco, con el número dos. Y nuestro representante formoseño de la ciudad de Formosa, Martín Salinas, con el número uno. Fuerte el aplauso. Final femenina, final masculina, el torneo libre de voleibol de la Corvina año 2023, organizado por el gobierno de la provincia de Formosa, conjuntamente y a través de la provincia de Formosa. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!